Las cuencas mineras turolenses no quieren perder su esencia ni su historia. Y ahora, un taller de empleo restaura por primera vez en España el patrimonio ferroviario ligado al carbón. Nunca antes, unos jóvenes que buscan trabajo habían restaurado una máquina a vapor. Con todo ello, se busca que de una manera u otra siga habiendo población. Javier Lizaga, en esta comarca turolense. Utrilla estuvo una de las empresas mineras más importantes de España. El cierre en 2001 de la última mina supuso perder mucha población. Por eso, lo que se recupera ahora también es la ilusión por la minería, aunque ahora como recurso turístico se han recuperado edificios completos. Hay un museo de lámparas, incluso un castillete. Y ahora se reconstruye lo que se conoce aquí como la Palomar. Estamos rodeados de las piezas que componen una antigua máquina de vapor que perteneció al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Sus compañeras, aquí había hasta nueve ferrocarriles, algunas están en parques de atracción de Inglaterra. Lo que quieren es que esta vuelva a funcionar aquí. Más que un taller de empleo, recuerda a los talleres que a principios de siglo construían los ferrocarriles de la Revolución Industrial. Aquí los se reconstruyen, aunque de momento lo están desmontando. Esta es la caldera, que es la pieza más importante de una locomotora de vapor. Fabricada en 1918, la idea es que la 31 vuelva a funcionar como en 1966, tras 30 años de servicio y otros 30 de abandono. Las manos las ponen nueve alumnos que aprenden casi con piezas de museo. Van a aprender torno y fresa, que son los dos elementos fundamentales en mantenimiento ferroviario para recuperar geometrías de piezas. Y luego están aprendiendo la tecnología mecánica de un tren. Empujado por vecinos y antiguos mineros, este proyecto de voluntarios ha pasado de evitar que se pierda la historia de una comarca que exportó carbón a media España a atraer a miles de visitantes. No quiero que se pierda el patrimonio, como yo hay mucha gente de aquí, que se pierda el patrimonio histórico de Utrillas. Que creo que merece la pena conocerlo. El próximo paso, recuperar la vía que llevaba el carbón a los lavaderos y que ahora llevará a los visitantes al pueblo. A la cabeza seguirá esta máquina.